de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de las medidas de higiene pertinentes podemos retirarnos el cubrebocas sí para poder tener una comunicación más fluida y podemos ver que la gente te puede apreciar con mayor atención. Dime una cosa con tanta experiencia en el sector público, partidos, momentos, circunstancias, historia, ¿por qué nuevamente buscar una diputación federal? Mira, tienes razón, nosotros empezamos a participar en la política partidaria desde muy jóvenes y conociendo a una extraordinaria figura, personaje que llega como candidato a diputado federal y que después fue gobernador del estado al doctor Laura Ortega Martínez, con que tuvimos la extraordinaria posibilidad de abrevar y de consultar y construir y de la mano crecer con Laura Ortega, que nos sirvió fundamentalmente en nuestra formación, aquí en Morelos, un hombre extraordinario, un gobernante del cual todavía se acuerdan muchos morelenses, incluso lo extrañan, entonces fue cuando iniciamos y de repente a estas alturas de nuestra existencia, ya más o menos tranquilo, tiene más de 21 años que no soy ni ayudante de mi barrio y algún grupo de amigos decía oye, las cosas no están muy bien, ¿por qué no intentamos esto o vamos a hacer lo otro? Y bueno, pues de repente esas coincidencias me hicieron ver que pues es cierto, el país y la entidad están sufriendo momentos muy difíciles, muy caóticos, se está ignorando a la gente y bueno, aquí estamos como parte de una convocatoria ciudadana que me ha dado esta extraordinaria oportunidad el Partido Acción Nacional de abanderar la posibilidad y por supuesto vamos a triunfar en la elección del próximo domingo 6 de junio por el PAN azul en los municipios de Xutepec, Emiliano Zapata y Xochitlpec que integran este segundo Distrito Federal Electoral. ¿Qué es más importante, el partido, el candidato? Es una conjunción elemental, yo creo que en todos los países que integran el planeta Tierra independientemente del ejercicio democrático o de las excepciones en algunas naciones que son muy muy peculiares donde tienen tanto tiempo los gobernantes de esos países, en algunos ciudadanos, hay una, este, un manejo de manipular y de degradar a la ciudadanía, a los habitantes de aquella nación como puede ser Venezuela el ejemplo más claro y de que nosotros haremos hasta lo imposible porque en México no ocurra esto, ¿no? Entonces pues estamos más que puestos caminando y buscando la confianza y el respeto de los habitantes de estos municipios, de este distrito. Claro, ya alguna vez fuiste diputado federal, en aquel entonces ¿cuál fue tu principal aprendizaje y qué pudo haber quedado pendiente por hacer? Fue circunstancial, repito, mi tránsito en aquel entonces en el poder ejecutivo el que era titular el don Lauro Ortega Martínez. ¿Perdón, en ese entonces fue federal? ¿Desde esa época fue federal? ¿Es decir, tuviste una diputación local y una federal? Sí. ¿Primero fue la federal con el Lauro Ortega? Sí, pero yo llego como suplente de un un personaje que era otro México, era otro manejo partidario por supuesto y este la amistad y la oportunidad que me dio la vida. Yo siempre todas las veces que puedo digo que Dios no me quiere, me adora porque conocí a Fernando Ortizarana, un mexicano de excepción ejemplar que fue el líder de la primera asamblea de la capital en aquel entonces distrito federal, en la elección donde el presidente Salinas fue el que ganó las elecciones con las inquietudes de aquellos tiempos en 1988 y Fernando fue el primer dirigente de la asamblea, antes fue presidente del PRI del distrito federal de la capital, nosotros fuimos secretarios generales de adjuntos de aquella, de aquel organismo casi hegemónico que teníamos en la capital del país, después fue Fernando líder de la de la Cámara Baja, luego fue líder también del Senado, de la República, fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI cuando lamentablemente sucede lo de Luis Donaldo Colosio, en fin tuve la oportunidad de estar siempre como coordinador de SORES de Fernando, repito una un excelente amigo y jefe en su momento conmigo y aprendí y sigo aprendiendo como todos los días de política y de actitudes y me encanta además. ¿Un PRI como aquel ya no se volverá a ver en México? Lo veo muy difícil, mira Mario, yo sostengo que los organismos, los partidos nacionales o hoy incluso locales que hay muchos aquí en Morelos, no se autoflagelaron, se autodestruyeron porque los intereses particulares de grupos impidieron que se pensara sobre la gente, la gente es la que hace a los organismos partidarios, la gente es la que nos hace a nosotros tener la posibilidad de acceder a los puestos de elección popular y por ende a todo el enramado, si es un ejecutivo estatal o federal, pues ellos son los que la sociedad electora hace ganar, pero cuando designan a su equipo, tengan o no equipo, que a veces digo que eso le falta mucho a un gobernante, a un administrador de gobierno, porque escogen amigos y compadrasgos que no resultan saludables para la población, para el Estado, para el país y esos partidos se olvidaron de sus simpatizantes, de sus congregantes, de aquellos que se rompían la cara y eran nada más tres, la estructura formal, se degeneró la política partidaria. Eso hace que partidos como el PRI, estructuras que de alguna forma funcionaban en bloques, pero sí con una total, no solamente obediencia, sino convicción y respeto a las decisiones, una forma diferente de hacer gobierno a través de partidos políticos. Dime una cosa, ¿en esta ocasión te invitan más partidos políticos a ser su candidato o solamente fue el PAN o tú escogiste al PAN? Lo tratamos de transitar en esto cuando digo ese grupo de amigos y tu servidor, Mario, pues decimos vamos a hacer algo, debemos de intentarlo. Yo creo que urge que hagamos algo por nuestro entorno, porque es lamentable el estado de cosas que vivimos, el índice de criminalidad, el manejo de una nula administración de gobierno, lo digo con respeto, porque hay gentes que no podemos pedirles mucho, porque no conocen Morelos, porque llegaron circunstancialmente, pero al final buscamos la posibilidad partidaria y incluso incidió mucho un lamentable asunto personal de una pequeña hija que tuvo un problema de salud muy grave y que Dios se la llevó a mi hija Karime. Y en esas circunstancias vemos la posibilidad y la gran oportunidad de acción nacional como ciudadanos de participar en la elección de este momento. Y por supuesto, encantado, yo no he encontrado más que apoyo, más que caras y otra forma de hacer política partidaria y sobre todo en el proceso electoral. Son muy respetuosos y hay un apoyo que, por supuesto, en otros lugares no sería factible, en otras organizaciones políticos partidarias. Comprendo. Entonces, si el PAN te abre las puertas, si tú estás convencido que es una plataforma apropiada para que tú proyectes y tu personalidad, tu intención. Pero dime una cosa, desde una diputación federal, ¿qué tanto puedes aportar? ¿Cuál es tu tarea como diputado federal? Bueno, lo elemental establece que el diputado, el legislador federal tiene que incidir en el Congreso de la Unión con reformas, propuestas, leyes, todo lo que algunos organismos, sobre todo el titular del Poder Ejecutivo, pero buscar que éstas sean lo mejor para la sociedad, buscar que sean las peticiones del electorado y de los habitantes de ese distrito y en conjunto del país, para que no sean ocurrentes las cosas que se pretendan aprobar, para que no sea el total de los que integran la Cámara Federal en un futuro a partir de este año después de las elecciones. Y lo más importante, que no exista un servilismo y abyección de los legisladores diputados. Se vale entender el origen en el titular del Poder Ejecutivo, pero no para no razonar, sino ser simplemente levantaderos, como antes se decía, o hoy, como digo yo, incondicionales de muchas incongruencias y en una metamorfosis política que vivimos, muy, muy lastimosa. Perfectamente. Vamos a seguir platicando después del siguiente corte con Ricardo Dorantes. Gracias por ver el video. 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 Continuamos con Ricardo Dorantes. Nos platicabas entonces, sí, que evidentemente tu función como diputado federal será siempre cuidar que las iniciativas, las leyes tengan, sean las apropiadas, sean las coyunturalmente convenientes y siempre en beneficio de Morelos. Pero dime una cosa, ¿cuál es exactamente tu área de influencia o cuál es el área de influencia del segundo distrito? El área de influencia es un electorado diverso, agrícola, por supuesto industrial, porque Ciutepec tiene a CIVAT. Entonces, es diverso, pero lo importante es cuando comentamos lo de qué hace un legislador federal. Nosotros tenemos muy concretamente visto que tenemos que recuperar instituciones que en esta administración federal se han quitado, ¿no? se han notificado por un argumento muy simplista en cuanto a la adjetividad de que todo lo basado es como malo, que por supuesto cada quien tiene su forma de pensar, que sobre todo la corrupción, ¿no? Y con el argumento de la corrupción se desaparecieron muchos organismos institucionalmente que eran apoyo para la ciudadanía, sobre todo para las mujeres. Yo insisto, y lo he comentado en muchos lugares, sobre todo en mi caminar que estoy iniciando en estos tres municipios, que si algo estamos viendo ahora viviendo y sufriendo las mujeres es eso, a las mujeres se les ha criticado, se les ha denostado mucho y sobre todo se les ha quitado la posibilidad de organismos, de instituciones como las estancias infantiles o las guarderías que eran muy necesarias, que son urgentemente importantes para la atención de los pequeños que llegan a tener o que tienen la mayoría de las mujercitas. La estadística dice que un 54% de las mujeres tienen pequeños y que tienen que trabajar y para mí siempre he insistido, las mujeres son unas heroicas, unas heroínas increíbles, porque independientemente de su posibilidad en la sociedad, siempre cuando las deja su pareja con uno, dos o tres pequeños, ellas hacen maravillas en la medida de su estatus en la sociedad o en la población o en el barrio y les dan de comer a sus pequeños y los calzan y visten y los llevan a la escuela cuando están en la dinámica presencial, porque ahorita con la pandemia está muy difícil la vida. Entonces, ¿por qué quitarle a la mujer esas posibilidades en salud? A ver, las medicinas, otra vez con el argumento de la corrupción de X compañías del extranjero, del exterior o locales, pues se ha eludido la adquisición evitado por un criterio muy particular y no se tienen medicinas para atender a los pequeños que están enfermos de cáncer y las familias sufren mucho, las mujeres otra vez que llegan a tener problemas de cáncer de mama y cosas que uno, que yo estoy cierto que veremos para que regresemos y se siga apoyando a las mujeres de este país, que es tan necesario, porque además siempre insisto, son lo más hermoso en la vida de un hombre, son nuestro origen y gracias a Dios existen mujeres y son muy trabajadoras y no solo por la equidad de género, sino porque luchan todos los días por sus familias, por su entorno y lo que menos debe hacer una administración federal o estatal o incluir a la municipal es abandonarlas. Necesitamos apoyar a las mujeres, recuperar esa clase de instituciones que les sirven para seguir caminando adelante en problemas muy, muy esenciales y que, pues, insisto, queremos, dicen desde las mañanas todos los días que las abuelitas cuiden a los nietos o a los sobrinos, las tías, igual que nos dicen que en el manejo de criminalización que existe tan aberrante, tan increíble en todo el país, que se le pide a las abuelitas y a las mamás que abracen a sus hijos y que les digan que no se porten mal, o sea, que no sean calos de cultivo de los que actúan mal y que dejan y deshacen familias mexicanas al llevarse gentes y, bueno, ¿para qué hablar mucho de eso que estamos viendo que no se ha resuelto, que es muy complejo también, pero que la forma en que se pretende tratar de resolverlo no es la indicada y es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como legisladores federales, Mario. Comprendo. De un Ricardo Dorantes joven, en un régimen diferente, en una circunstancia de México que tiene que ver ya poco con lo que hoy vivimos, con más edad, con madurez, ¿qué tanto Ricardo Dorantes nos va a aportar con respecto a lo que pudo haber sido en el pasado? Es decir, ¿la madurez en qué ayuda, en qué permitir es más sensible, más objetivo? Mira, como todos los seres humanos estamos expuestos a equivocarnos. Yo siempre digo que cuando me equivoco sé pedir perdón y de rodillas y no pierdo una letra de ni mi apellido ni de mi nombre, porque para nosotros la gente es lo más importante. Siempre hemos insistido que a pesar, primero Dios, que estemos en el Congreso de la Unión con el voto del electorado vamos a ganar, por supuesto, poner oficinas en cada uno de los tres municipios y que la gente sea a quien ponga en esa oficina de gestión a alguno de los lugareños, de los habitantes, porque hay jóvenes y hay mujercitas, otra vez, que les interesa y que siempre andan gestionando socialmente el apoyo a su entorno, a sus vecinos, pidiendo para que les ayuden médicamente, para que tengan un empleo, para arreglar la calle, porque se rompió el tubo del agua, etc. Tenemos que, aparte de estar en el Congreso de la Unión de Islando, nosotros, Ricardo Dorantes, quiere y va a estar en estos tres municipios todo el tiempo que podamos, porque estar con la gente es lo que aprendemos, de ellos dependemos y todos los que llegamos a alguna función pública y sobre todo de elección popular, lamentablemente a la mayoría se les olvida ese origen y no solo ignoran a sus electores, sino que después jamás regresan. La gente tiene hartazgo, está molesta, de quienes cada tres años o cada seis se va y se toca la puerta. Yo ahora sí, doña Mari, le voy a cumplir. Por favor, don Gerardo, ayúdenos. De veras, para presidente municipal o para presidente local o para un gobierno que, como el que vivimos en Morelos en el Ejecutivo, lamentablemente está desastroso, está muy falto de resultados y ha ignorado a la gente. El problema es que la estructura administrativa de la burocracia, así sea a niveles muy importantes después del gobernante, se les olvida que ellos están ahí por el voto del electorado, que están ahí porque se les dio esa oportunidad fortuita, con molestia del electorado o no, pero ¿sabes qué? Que lamentablemente cuando gobiernan, como es el caso de Morelos, y lo digo también con mucha tristeza en toda la República, es también el caso, se olvida del electorado. A ver, se han incrementado los millones de pobres, el dinero no se debe regalar, los impuestos de todos los habitantes y los desarrolladores, empresarios, comerciantes que generan siempre, se está regalando todo el dinero de los mexicanos en programas que no producen, no son empatibles con el desarrollo de un país, no son formas más que de cooptar una dinámica hacia decirle te estoy dando dinero y necesito que votes por mí, que votes por mi partido, y eso no es ni razonable, olvidémonos de justo, sino que estamos acostumbrando a la gente a recibir un peso, es más, en los programas sociales que tiene el titular del Ejecutivo, se adelantaron tres meses a los adultos mayores, a los de Sembrando Vida, a los jóvenes Sembrando Futuro, etc., proyectando el futuro. Es absurdo, ¿por qué? Porque lo que se pretende es inducir el voto. Nosotros a todas las gentes les decimos, ustedes no valen una despensa cada tres años, o un manejo, hay quien, uno de nuestros competidores, anda regalando o poniendo plantas potabilizadoras y moviéndolas para dar agua, la gente es valiosa, a la gente hay que darle el justo medio, y ahorita que hay inconformidad y que va en esta competencia en el manejo federal, pues somos bastantes partidos políticos y la gente, pues a todos vamos a buscar, es una lógica, sobre todo cuando consideramos que en tal comunidad el líder o la líder del mercado es doña Leticia, pues todas vamos a ir a ver, a decirle, oiga Leti, y pues ella sabrá, y lamentablemente hay competidores que creen que regalando cosas, que tratando de simular cosas que no son ciertas, y que lamentablemente a quienes, desde el partido en el poder, tienen la posibilidad hasta de caminar y volver a buscar un espacio en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, se abusa de la gente y se le pretende manipular y manejar con dádivas y circunstancias que, repito, son totalmente absurdas y nosotros consideramos que eso es no solo antidemocrático, no solo indebido, es totalmente dañino para la población de este país. No se vale que no les enseñemos a pescar. El mismo de las mañanas dice que al contrario hay que darles el pescado, que no hay que enseñarlos a pescar, ¿no? Esa es parte de lo que creo en esta democracia y en estos momentos de este proceso electoral en todo el país, no es congruente y se abusa de esa autoridad y de ese esquema que han vivido otros partidos, me queda claro, pero hoy creo que se está exagerando ese tema. Comprendo. Los programas asistenciales, a tu juicio, no es la salida para, digamos, apoyar a las gentes más vulnerables, pero después del corte, si quieres, ahondamos un poquito más. Perfecto. ¡Gracias! 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 Ricardo, hablábamos sí que el tema de los programas asistenciales y más cuando están intencionados con un propósito electoral, pues evidentemente me parece que si fuera así es lamentable y sirve para poco. Pero dime una cosa, ¿los empresarios por su parte en este caso se han visto, digamos, afectados por un gobierno que tiene una tendencia más de carácter social que de carácter empresarial? Mira, yo siempre he dicho, vivimos en una sociedad, en una población muy diversa, hay quienes la vida y Dios nos ha dado la oportunidad de estar en diferentes circunstancias, pero siempre lo digo, todos somos iguales y todos somos importantes. Pero creo que hoy en el manejo social que ha existido los problemas básicos, sobre todo en muchas comunidades, sobre todo por la gran expansión demográfica que ha tenido México, por tener muchos, ir creciendo en muchos pequeños y eso hace que los niveles de gobierno, sobre todo el federal, busquen tener las posibilidades de cumplir con las necesidades más urgentes de la población. La constitución establece en este país que el Estado está obligado a darnos seguridad, sobre todo la constitución que se está violentando a cada rato a nivel federal, la constitución que dice que hay tres poderes en este país, los poderes de la Unión, y que desde el Ejecutivo Federal se transgrede, aunque se diga que con mucho respeto los jueces están equivocados, el poder judicial no cumple y que son origen o aliados del pasado político, o como ahora en este proceso electoral, siempre se ha atacado al Instituto Nacional Electoral, a partir de esta administración, que hay una cuestión muy absurda, perdóname el margen para hablar del tema y seguimos con lo social, este organismo nacional electoral, este instituto, fue el que decretó, el que arbitró, el que llevó las elecciones del 2018, o sea, ellos establecieron, respetaron la voluntad del electorado, no hubo queja alguna, además de que fue una elección sorpresiva, incluso para el triunfador, que hoy está en la silla de la presidencia de la República. Y a hoy, a partir de que esta administración empieza a ver las cosas, ya que es su sexenio, su tránsito sexenal, quiere cooptar, destruir al Instituto Nacional Electoral. Y bueno, se acaba de ver ayer o antier, el consejero presidente, y no necesita esto que estoy diciendo, pero es cierto, hacen cumplir la ley, las leyes son para eso. A veces no nos gusta, a veces nos inquieta, pero ¿por qué llevar al terreno de las masas las inconformidades de los demás? ¿Por qué decir que el pueblo es sabio y está feliz, feliz, y llevar a un manejo de inconformidad, de choque, de enfrentamiento, a pesar de que se nos diga, que diga, no, no, no venimos a presionar, ni al tribunal, ni a Nile, no es cierto. Debemos respetar la ley. Sí, lamentablemente, siempre, y en esta administración se ha notado, respetamos a la ley cuando nos conviene. Entonces, en el esquema social, siempre va a haber necesidades, pero repito, hay que organizar a la gente. Hoy tenemos más pobres en dos años, casi y medio, de esta administración, que en los sexenios anteriores. Con todo y los problemas, con todo y lo que me digan, todos, también ha habido cosas buenas en esta administración, hay que entenderlo también, pero la mayoría es que no puedes hacer cosas tan irrisibles, si fuera del derecho. Rifar un avión que no puedes rifar, decir que es un exceso de lujo cuando los familiares están disfrutando del esquema económico que les da la circunstancia seccional de que el manejo paterno le permita a los vástagos y que no podemos tener disfrutes que se supone debemos de ser honestos y que no debemos tener más que un par de zapatos o de playeras. No podemos medir con diferentes varas. No se puede estar en contra de lo que globalmente es el problema climático en el mundo. No se puede insistir en el sistema con la energía de los fósiles cuando vemos que la dinámica en todos lados es de la energía solar, eólica y de diversos esquemas, en las casas, en los vehículos automotores, en las industrias y establecer que todo siempre es malo lo anterior y que son corruptos y que son esto, pero la población sigue siendo ignorada. Eso es lo que no se debe permitir. Eso es lo que como legisladores debemos, cuando lleguemos al Congreso de la Unión, enfrentarlo con inteligencia, con congruencia, no como dique, sino como propuesta. Yo siempre digo que la población ya no debemos de quejarnos, que debemos de hacer propuestas y lo más urgente, participar en ellas, porque los problemas siempre van a existir, pero ¿cómo vamos a convencer a una autoridad desde el primer nivel que es municipal, que está mal las luminarias y que por eso hay también el índice de lectivo es incrementándose todos los días? Es cierto. Yo vuelvo a lo que comento Mario y mucha gente que nos está viendo y escuchando en la idea de Lauro Ortega Martínez, él hizo muchos módulos de seguridad en todo el Estado. Tenían policías, tenían oficinas, tenían hasta rejas para los que se portaban mal. Inmediatamente en la cercanía de las grandes comunidades en los diversos municipios, se les atendía inmediatamente. Había ese apoyo. Hoy, esos módulos que todavía existen son lugares donde la mayoría se van a echar sus cheves y se van a hacer cosas indebidas en cuanto al tema de la drogadicción. Son problemas que tenemos, pero tenemos que intentar hacer, luchar, programar y resolver de la mano con la población, tratar de poco a poco o impedir que desde el Ejecutivo Federal o del Estatal se nos digan cosas que no son ciertas y se prohija todo ese mal, ese cáncer social que es lastimar a la ciudadanía, a la población. Comprendo. Digamos que el régimen anterior, con una visión totalmente antagónica a la actual, resultó un fracaso. La actual parece, entonces, tampoco tiene un camino claro y no es el mejor. Las propuestas, ¿cómo consideras tú? ¿Tiene que ser una apertura, un diálogo, una construcción de ideas, de propuestas en las que todas las posibilidades puedan tener espacio? Sí, porque mira, todo se puede y además hay que hacerlo. y, como digo yo, en el intento dar todo lo que se pueda, ¿no? No es darle... Cada quien tiene su estilo de gobernar. Hoy tenemos que a todo el auditorio, a quien prende sus aparatos o sus radios, televisiones, la cuestión satelital, todos los días se nos dice que todo está bien y que están haciendo esto. Mira, hay que procurar, el parlamento es eso, hablar, independientemente de que tener diferentes puntos de vista. Unos, la mayoría, la del partido en el poder, el aceptar casi, casi, de manera sumisa y no poder argumentar algunas cosas sobre lo que les ordenan desde el titular del ejecutivo y tenemos que buscar conciliar intereses, los intereses de la nación, los intereses del pueblo. No es que sea uno el de la varita mágica, no es cierto, no existen varitas mágicas, pero tenemos que, desde el Congreso, buscar lo mejor para la población, pero de manera real, objetiva, como lo dije, no como lacayos, no actuar servilmente sin expresar las ideas, sin escuchar las diferentes opiniones, porque, a ver, y lo digo siempre, nadie es dueño de la razón y de la verdad, nadie tiene la factura de la verdad, no conozco a nadie en este planeta, nadie tiene la factura de la razón, tenemos puntos de vista diferentes, puntos de opinión que además, por supuesto, desde el poder pueden entenderse como que hay que acatar lo que se nos dice, yo creo, y en este planeta todos lo sabemos, quienes habitan los palacios de varios países incluidos del primer mundo, vamos a hablar de Indamarca, de Gran Bretaña, de España incluso, quienes los habitan, los reyes, los monarcas, aquí, me encanta que ponen en el logo todas las mañanas y en los documentos oficiales a personajes que construyeron nuestro país, que dieron su vida por construir esta nación como Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas evitó vivir en Palacio Nacional e ir al Palacio de Chapultepec, él construye los pinos y resulta que hoy en esta administración es uno de los personajes, el general Lázaro Cárdenas, de quien todas las mañanas habla y dice que él tiene los mejores datos o que él tiene otros datos, eso no es congruente, no se trata de lealtades ciegas, se trata de escuchar, de oír, de entender, no se trata de aplastar al desarrollador, al empresario, al industrial, necesitamos todos de todos respetables todas las diferencias, bienvenidas las diferencias además, pero busquemos del 100 esas dos o tres coincidencias, construyamos en base a esto, pero no con el rigor del absolutismo, no con el rigor de decir así es porque yo lo digo, jamás debe ser, el autoritarismo no funciona. Comprendo, de alguna forma ideas claras, nos falta un bloque afortunadamente para terminar de concluir, regresamos después de este siguiente corte. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Todos se conocen. Tú preguntas, oye, la maestra fulana, sí, cómo no, el maestro Mengano, sí, el licenciado X. Nosotros siempre insistimos que ellos son el eje y lo mejor que tienen esos barrios, esas colonias, esos ejidos, esos campos, el sector agropecuario tan ignorado. Porque ¿sabes qué es lo que pasa en esos distritos y en el Estado? Como por circunstancias, que es obvio entender, y por una ola del tsunami electoral que se dio hace casi tres años, llegaron muchas gentes que no tienen hoy todavía ni idea de qué es ser gobernante, de qué es ser presidente municipal, de qué es ser diputado federal o senador, de qué es ser diputado local también. Y bueno, es lógico, no les interesa. Llegaron gentes de fuera. Yo alguna vez lo he dicho, esto es trabajo de equipo, pero han ignorado a los morelenses, ignoran a la gente que hay muy capaz en el Estado de Morelos. Las circunstancias hacen que lleguen a presidencias quienes incluso ni siquiera caminaron dos metros para hacer proselitismo electoral, para hacer campaña político-electoral. Y son presidentes municipales, como el ejemplo de la capital en Cuernavaca, como muchos otros al titular del estatal. No conocen Morelos, no les interesa, no son de aquí. Por eso le pedimos a la gente que reflexiones su voto, que sea una posibilidad de ver qué podemos hacer para cambiar el Estado de cosas. Las necesidades de estos municipios, de este distrito, como de todo Morelos, son muy, muy graves. La contaminación de los pequeños arroyos, barrancas, tenemos un valle industrial, en que los industriales aquí en Cibac quieren participar, pero tocan la puerta y nadie los pela. Y si hacen reuniones, las hacen tipo social, que no tiene nada de malo. Pero hay que buscar, como siempre he dicho, con la idea también de la iniciativa privada. En la política y en la vida pública se tiene que entender que el que es capaz, que el que sabe, hay que promoverlo. Pero el que no es, en cualquier nivel, ya sea de elección popular, dentro de la administración o la burocracia, de cualquier nivel de gobierno, así sean tus doctores, así sean tus amigos. No puede ser que alguien diga en las mañaneras que está vacunado el quien preside como presidente de este país. En el país, dices que se tiene la vacuna del pueblo, ¿no? Entonces, pues ya no hay que poner vacunas de COVID, hay que irnos al pueblo, que es el que nos alimenta, que además eso sí es cierto. Pero decirlo de otra manera, es cuando se cambian las cosas. La gente necesita de quienes están en los niveles de poder. A ver, insisto, hacen gobernante a X personaje, pero los que son secretarios de educación, de salud, de seguridad, están ahí porque él los designó y están ahí porque el electorado, porque la población le otorgó en ese momento su voto. Quizá le dio su confianza o molesto votaron por esas circunstancias, pero no responden a la población. Tenemos gentes ajenas en la dinámica, en la presencia del poder ejecutivo del Estado, que por eso hace que el legislativo también ande en la dinámica y todo se maneja por intereses. Debe ser el único interés prioritario el del pueblo, el de la población. Pero en un ambiente tan polarizado, por ejemplo, los argumentos que nos plantea son muy interesantes y tienen valor como cualquier otro, sí, pero quien está convencido del sistema, con estos argumentos que incluso son polarizados, tal vez no haya la sensibilidad o el entendimiento total. ¿Cómo hacer para que la gente que también cree que lo que está sucediendo es lo más conveniente, pueda poner la atención necesaria? Es lo que nosotros hacemos, lo que nosotros estamos queriendo buscar, tocando puertas, caminando calles, teniendo una que otra. Iniciamos apenas el 4 de abril. Nosotros sí podemos pedirle a la gente que reflexione para el domingo 6 de junio y que vea por quién cruza su boleta. Por supuesto que en nuestros casos decimos, nosotros somos de acción nacional, nosotros tenemos un extraordinario color, es miembro, lo tengo que decir, digo, es elemental, pero que reflexione la gente, que vote, es lo que les digo clarito, ejerzan su posibilidad. ¿Y cómo hacer para que no un color, no una marca, no la figura presidencial sea la razón por la que la gente vote? Si yo estoy decidido, ¿cómo poner atención en Ricardo Dorantes o en otras alternativas? Pues tenemos que hacer, como siempre digo, lo que nos toca. No siempre es fácil, esta dinámica es compleja. En Morelos más ahora, porque a partir del día 19 de este mes, los candidatos registrados por el órgano electoral estatal empezarán el inicio de sus campañas hacia las presidencias municipales de los municipios que integran la entidad, hacia los distritos locales, buscando la posibilidad de integrar el Congreso del Estado de Morelos. Y habrá un cúmulo de la gente, quién sabe qué va a pensar de gentes como nosotros, que pues tratamos de ganarnos, yo siempre insisto, la confianza y el respeto de los demás. Oigan y voten azul, y les decimos, porque a todos buscamos, porque hay que, todos, siempre digo, todos somos iguales, todos somos importantes. Imagínate, mi Mario, toda la cantidad de aspirantes, de candidatos que vamos a buscar y tratarnos de eso. Yo lo que digo, que esta competencia sea aseada, que sea pulcra, que sea muy republicana, pero conocemos algunos, en el caso nuestro, de este distrito, algunos que siempre son muy clásicos, que incluso recurrirán a las costumbres muy añejas. Hoy tenemos que obedecer primero lo que dice la norma, la ley del órgano nacional electoral, sobre todo, porque, insisto, llenan de despensas las casas de X calles para que después van a ir repartiendo y dan dádivas y recursos. Por supuesto, yo lo que le digo a la gente, la dignidad, la libertad de las mujeres, de los jóvenes, de los hombres de este distrito, no está sujeta a mil pesos. No está, debe estar jamás a tres despensas o a llenarles sus garrafones con agua o X. Hay que valorar todo. Yo insisto, la diversidad de opiniones es lo importante, buscar lo mejor para la población. ¿Contento con los candidatos que te acompañan por el Partido Acción Nacional en las diferentes posiciones, la alcaldía de Cuernavaca, JUTPEC, etcétera? ¿Contento con las personas que están representando los intereses del PAN para Morelos? ¿Te ayudan a ti en tu propósito? Bueno, tenemos una ventaja, se nota porque soy muy joven, entonces conozco a muchas gentes, trato de llevarme y creo que lo he logrado con muchos de los miembros de lo que llamamos la escenografía pública y política de la entidad. Como te he dicho, Dios me ha dado esa oportunidad incluso a nivel nacional, etcétera. Tenemos muchos amigos, yo creo que la gran ventaja que tengo y está mal que lo exprese, pero yo creo que hemos tratado de conducirnos bien en lo que Dios nos ha regalado de nuestro tránsito, de esta existencia aquí y buscar que todos busquemos lo mejor de la población. Debe ser nuestro objetivo, por supuesto, la dinámica del interés de aglutinarnos para ver las cosas que se manejen bien en el país en la medida de las circunstancias. Otra vez, necesitamos tener propuestas, necesitamos hacer lo mejor, en mi caso, en este distrito y me llevo muy bien con muchos, no puedo mencionarlos por norma precisamente electoral, hay que acatarla, que tengo amigos, quién va a competir en la capital, quién va a competir en Jutepeg, etcétera, en Yautepeg, en otros lados, pero sí, por supuesto, que Dios me regala y trato de hacer amigos. Todos los días digo que hay que hacer un amigo, todos los días. Y si un día hiciste un amigo, ya pues, cuando te vayas a descansar, ya ganaste un amigo. Tenemos muchas opiniones diferentes. Lo más importante es entender que estamos muy mal en toda la dinámica, la economía está, pero le preguntes a las amas de casa donde andamos, en la unidad Morelos, en Alpuyeca, si van a la tienda a veces a comprar un huevo, un litro de aceite, todo ha subido. ¿Por qué? Porque sube el gas, porque sube la luz, porque suben muchos productos básicos. Tenemos que ver, escuchar sobre todo, y de la mano, de la mano es cierto, no, yo lo hago y mucha gente lo sabe, Dios ha sido tan extraordinario conmigo, que he podido ayudar a gentes de diversas comunidades, no solo de este distrito, incluido de otras entidades, siempre he tratado de ser útil. Y vamos a llegar al Congreso de la Unión, a eso, a parlamentar, a escuchar diferentes opiniones, pero a buscar razonarlos más, porque es lo importante para la población. ¿La educación, importante también? ¡Oh, fabuloso, increíble! Es que un pueblo que no tiene estructura educativa, que qué bueno que lo comentas, era algo, son rubros elementales en una sociedad, ¿no? O sea, el quitar una reforma porque no me gustó, el hacer esto porque no me gustó, pero se deja que los mentores, los maestros, obstaculicen vías férreas, hagan lo que sea con algunas carreteras, y los menores cuando se les daban casos presenciales. O sea, yo no estoy en contra de que ningún sector pretenda sus derechos, claro que no, pero a ver, no se trata perjudicando a terceros, a la sociedad, a la población, como debes de lograrlo. ¿Sabes cuántos millones, cientos, miles quizá se pierden cuando se tapan como en Michoacán las vías del ferrocarril? Cuando se hace en muchos otros lugares la misma idea. México necesita cierta coherencia, o mucha ojalá, pero necesitamos actuar ya de inmediato, necesitamos pedirle a todos los que nos ven y nos escuchan, y donde andamos que reflexionen, y que esta oportunidad del domingo 6 de junio crucen el círculo del partido que coincidan. Pero, por supuesto, yo pido que sea de color azul. Lo entiendo claramente. Te agradezco mucho, Mario. Al contrario, pues, amigos de lo de hoy, amigos de Casilla 21, tenemos una perspectiva mucho más clara del perfil de Ricardo Dorante, su propuesta, su sentimiento, su emoción. Agradecemos tu espacio, que hayas vivido este espacio, perdón. Muchas gracias. Estaremos muy pendientes de cómo vayas en tu campaña. Agradecemos tu espacio, que hayas vivido este espacio, que hayas vivido este espacio. Gracias. 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 Gracias.